Si vas a hacer esta vez las cosas bien, yo no sabía que tenías 7 procesos Si Haz las cosas que no hiciste en la vez pasada Haz esta vez hazla bien, aferrate, cogele amor al programa Y sale, sale a trabajar, se te va a tratar de ayudar a que encuentres un trabajo Que salgas a trabajar, hagas tu plata Estés con tu nena, que la vayas a ver, te la lleves a pasear Mira que tu niña tiene 7 años, me imagino como te debe querer ver Dice que la traen así en el estado que está Ella te quiere ver, no le interesa si estás en ese estado Pero que más que tu hija te vea bien, que diga, ella es mi mamá Yo si la amas a tu hija, me imagino Mira tu mamita, tiene cáncer tu mamá Primero de mi vida que pasó eso Ya vaya bien, tranquila Y si verdaderamente tienes algo ahí, bótalo, hazlo de corazón y bótalo Ya bueno, ahora la que se haya caído por afuera No Si fuéramos en Dominicana Que era el diablo Que lluvia Que lluvia Que a mi hijo nos coge otro de esos Ven ahí, está en la derecha Mira, está cascada se hace ahí, mira Está cascada se está haciendo Pero como le digo, muchachos Contra viento, marea, lluvia, relámpagos El diablo no se recuperan No sé si, así sí, así está Como que te da que? Como que te da que? Como que te da uno No me quito, se me ponen inquieto Bueno señores, nos encontramos por la entrada de la 8 Estamos con Ninozka Estamos acá con el ahijado de Fauto Y estamos esperando a un chico Que él es el nuevo ahijado de Julio Ustedes ya lo conocen en Julio Este va a ser su tercer ahijado Su tercer ahijado Y estamos esperando a que llegue Y va a bajar hasta acá porque la lluvia Están demasiado fuertes la lluvia Erick Alexander Erick Alexander Erick Alexander Perdón si El número que me pasó este más te tiene convertido No estoy Erick Alexander Erick Alexander Cierto que tu eres el tocayo de los dos muchachos Si Hola Y ven que quiere la recuperación mija Con todos Hasta los últimos vienen ahorita Porque te iba a dejar para mañana No yo quería ir hoy día mija Aprovecha porque tienes Julio Que te está apoyando Si Aprovecha ¿Ya tenia un clínica antes? ¿Ya estado? ¿Cuántos procesos? Haga lo que no hizo en ese proceso Hágalo bien Aferrase Agradezca siempre a su perito Y se despídase de la madre Y que nos vamos Estamos súper retrasados Si Por mi primero Por mi primero Primero siempre por mi Ya mamá ¿Va a ir a Villamil? ¿Va a estar en playa Villamil? ¿Va a estar en playa Villamil? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya después usted? ¿Qué número usted tiene? Yo le pasé el número Ya el número Ya el número ya Yo lo tengo yo lo voy a escribir Ya cuando el psiquiatra me diga Que tiempo lo puede ir a ver Usted ya irá Pero ese es al mejor Mejinelle Ya entonces este se viendo Un abrazo a su hijo Y que con fe Va a salir bien Ya porque usted me imagino Que lo quiere ver bien A su neve Ya vamos Ya vamos Dame la maleta Para meterle atrás Así Alpistea allá Métale por 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 allá Alpistea Alpistea Métale por allá Métale por allá Métale por allá Buenas tardes Hola Sí Sí Él va a ser tu compañero Tu compañero dentro del CETAC Sí La sección de ahí es muy separada La de los hombres Pero los dos van a ser los únicos Al rescate de hombres En esa clínica allá Los únicos que están por medio del proyecto Tienen que apoyarse juntos Tienen que apoyarse juntos Sí Nos vamos Con la bendición de Dios Cuíate A tu compañero ¡Ah!